¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Situación compleja que nuevamente vuelve a Shakira, vuelve en este caso a Carlos Vives también que alguna vez hace muchos años había sido demandado por plagio. Ya en un ratito se lo contamos, pero antes Julio hay un bloque especial. ¿De qué se trata? Y es que en realidad hablando de soplar velitas, pues hay que saber que hay quienes a veces se resignan un poco a comprender que los años van pasando o no. Es cierto. No se han escuchado por ahí algunas de las crisis. Yo hasta ahora escuché la de los 30, pero ya se habla. Hay crisis de los 20, de los 30, de los 40, de los 50. Bueno, dice que hay crisis, ¿verdad? De verdad, a mí no me ha dado ninguna. Cristo todavía está bastante bien. 25, está bien. Pero yo creo que aquí a todos nos gusta decir nuestra edad y realmente a ninguno nos importa. Las crisis son en las décadas en realidad. Van a ver, cuando lleguen a los 30, cuando lleguen a los 40, ahí las décadas son las más complicadas. Dicen, ¿verdad? Dicen. Vamos a ver entonces qué Julio es lo que nos tiene que decir en este blog. Aparte, quien no cumple años está muerto en realidad. Quien no quiere decir que cumple años, que celebre, se va a estar viviendo. Así que vamos a ver este blog que nos preparó Julio. ¡Hey! ¿Qué tal están? Yo soy Julio de León y bienvenidos a un blog más. ¿Alguna vez han escuchado frases como, la juventud no es la edad, es lo que está en el corazón? Es que los 30 son los nuevos 20. No, 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 no. No soy su papá. Soy su hermano mayor. Mientras más arrugada es la pasa, más dulce es la fruta. No estoy viejo. Solo soy un joven madurito. Digamos la verdad, ir soplando cada vez más velitas en el pastel de cumpleaños a veces puede ser un poco traumante. Los chavorrucos. Dícese de una persona que se considera joven, pero que en realidad está bien ruca. Y según mi amigo May Norvelis, estos son algunos de los síntomas del chavorruco. Si en tu vocabulario aún tienes palabras como, la pura uva, musicón, ketuanis, eres un chavorruco. Si cuando te tomas las fotos grupales aún eres de los que hacen la seña de rock, a menos que tengas una banda de rock, eres un chavorruco. Si tienes más de 30 años y todavía le pones cuernitos a tus amigos cuando se están tomando fotos, acéptalo. Ya no tienes 14. Chavorruco. Si aún te sientes rudo y transgresor cuando escuchas, porque me vale, 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 me vale todo, es que eres un chavorruco. Si te metes las playeras en el pantalón y utilizas un estuche para tu celular pegado al cincho, y se pone aún peor. Del otro lado llevas un estuche con una navaja, es que eres un chavorruco. Si definitivamente pasas de cierta edad y aún le tenés miedo a los zapatos formales, ¿crees que los tenis van con todo? Chavorruco. En serio, no importa usar zapatos formales, no te hace ver más viejo. Al contrario, usar tenis con todo a veces sí te hace ver así. Pero mejor aún, si crees que ponerle una gorra a cualquier atuendo te va a hacer ver más joven. Chavorruco. Si sabías que otro rollo ya no se sigue transmitiendo, ¿verdad? Chavorruco. Si cuando ni siquiera estás en el mediodía del lunes. Ya estás diciendo que esperas el viernes en la noche para que haya fiesta. Y finalmente es viernes en la noche, son como eso de las 11. Y tú ya no puedes bailar porque estás bostezando. Eres un chavorruco. No digamos si querés conquistar a una chava como 20 años más joven que vos. O 30, vamos. Digamos que puedes ser un chavorruco. Chavorruco. Te juntás con todos los cuates a los que les duplicás la edad. Porque te querés sentir más joven. Lo que no sabes es que te miran la cara de baboso porque sos el único que invita. ¡Ah! Chavorruco. Aunque también existimos los chavorrucos tragaños. Que no tenemos la culpa simplemente de aparentar menos de lo que tenemos. ¡Chavorruco! No, ese es Chabelo. Que vendría siendo como... Un fantasma. Pero hay aquí las razones también por las que los chavorrucos somos lo máximo. ¡Sí! Hay algunas chavas chavas a las que también les gustan los chavos rucos. A diferencia de los chavos chavos, los chavos rucos ya tienen trabajo. Ahí está. Los chavorrucos tienen su experiencia. ¡Que vivan los chavos rucos! Vivamos y dejemos vivir. Y si me vuelven a decir chavos rucos van a ver cómo se las... ¡Chavos rucos! Esto fue un vlog más. Si tenés ganas de proyectar, si querés estar... Es cuestión de la actitud de la vida, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo creo que aquí, aparte, todos mantenemos nuestro espíritu joven. Al menos en el programa. Al final que eso es lo importante, ¿no? ¿Sí o no? Depende de la perspectiva también. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene el que te lo está diciendo? A mí me osó decir chavos rucos, y le voy a decir al aire, el productor de Por Le Play. ¡Bien! 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 Pero él tiene más, tiene como 20, el otro. Tiene que conocer. Somos chavos, nosotros ya somos chavos rucos. Ahora, y tal, pero no le ha pasado a jóvenes rucos. Jóvenes que son muy formales, jóvenes que son... ¡Javiescito, por ejemplo! Javiescito es como un niño, pero es como un adulto. Es como el extraño caso de Benjamin Button, más o menos. Una cosa así, más o menos, ¿verdad? Quería prestar atención, ¿a quién iba a decir? Está muy bien. Bueno, platíquenos de la demanda, hablando de chavos rucos, a ver. Yo les voy a contar, miren chicos, Carlos Vídez y Shakira obviamente han tenido un boom con esta canción de la bicicleta, pero les extendieron... Ya estamos un poquito cansados, la verdad, porque la hemos escuchado y 20 para acá está a 3 segundos de que también pase a la misma categoría. Ganó Grammy Latino en el 2016 como mejor canción y por supuesto que ya estábamos chinos de escucharla, pero pues ahora resulta que el cantante cubano, el Iván Rafael Castellano Valdés, le extendió una demanda y aceptaron en el juzgado de Madrid esta demanda. Aceptaron este trámite y les voy a contar. A ver. El cantante cubano pues argumentaba en su demanda que le envió a Carlos Vídez a través de Sony ATV una muestra de su tema para que él la cantara en ese momento, en el 1997, pero el colombiano decide reproducir un fragmento de la misma sin autorización que dice viene siendo el coro de esta canción. En el estribillo de su tema Shakira y Carlos Vídez cantan que te sueño y que te quiero tanto, ese es el pedacito. Y en el del Iván dice yo te quiero, yo te quiero tanto. Ese es el grano. Ese es el grano. Pero el audio no. La tonada. Ahí estamos. Vamos a escuchar los dos coros de las canciones y ustedes me dicen qué les parece. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Que te sueño y que te quiero tanto, ese rato está en mi corazón. Ya te quiero, ya te quiero tanto, que no puedo olvidar tu locura. Te quiero, ya te quiero tanto, que me llenas, me tomas, eres tú. Ya te quiero, ya te quiero tanto, que no puedo olvidar tu locura. Te quiero, ya te quiero tanto, que me llenas, me tomas, eh. Cuando nos amamos para el mundo, se para todo, eh. Y te llevo así por dentro, están puros los dos tiempos. No, digo, miren, y aparte la palabra te quiero tanto. Ese es el gran tema. Es un cubano que quiere ganar fama, obviamente. Es un cubano que ni siquiera tiene la misma tonada. Miren, ¿se acuerdan del Huaca, Huaca? Ese sí era cuando la denuncian por plagio. Ahí sí había una cuestión muy similar. Pero a mí lo que me llama la atención, que obviamente no, al menos no se parece, ¿verdad? Así tanto ni un poquito, a mi parecer. Se parece tanto. Se parece tanto. Se parece, se parece tanto. Pero a mi parecer, así causó la repercusión que el cubano quería. Porque aceptaron el trámite. Y les cuento que la Sociedad General de Autores y Editores informaron que ante esta demanda van a suspender el abono de las cantidades de derechos de autor de la canción de la bicicleta. O sea, imagínense. Para mientras. Para mientras, porque está en trámite esta demanda. Pero la repercusión que alcanza el que lo haya hecho. Además ya pasó un montón de tiempo también. Ya la canción ya está más que más. 1997 comparado con la bicicleta. Sí, la verdad es que... Ya pasó un montón de tiempo. No, miren chicos, y si nos pusiéramos a comparar canciones, vamos a encontrar muchas similitudes. Hay muchísimas canciones que me recuerda a una canción de no sé qué. Y es así el mundo de la música. Es imposible que no haya un acorde, una música similar, una letra similar. Obviamente. Y hay influencias. O sea, eso no lo pueden negar. Van a haber influencias y eso nos puede llevar a producir algo que les dejó. Y no es por nada, pero ahora la mayoría de la música urbana, todos los que están haciendo ahora featureings con algún otro artista, se parecen. Cuentes musicales son todos iguales. Maluma, Maluma se parece a muchos otros artistas, la verdad. No, digo, pero no físicamente, sino en las canciones. Entonces, obviamente, ahí podrían denunciar plagio de muchas cosas que realmente no son así, no tienen que ver con la creación en el momento. Claro. Pero esto es lo que está sucediendo recientemente. Y que quiere plata, obviamente. Y me imagino que sí. La demanda está interpuesta entre disqueras. La disquera del representante cubano es MDRB y está puesta contra Sony Music Latino. Así que vamos a ver en qué para esto. Mientras tanto, suspenden a los derechos de autor y a lo que esté recaudando la bicicleta. ¿Cómo de que ya no se cansaron de que te veía cantarla con mucho ánimo? ¿No te cansó la canción? No. No, la bicicleta no. Es buena. No, la canción de la que ya todo el mundo estaba como cansado era la de... Despacito. Vente para acá. No, no, la del año pasado, la de que hice Miami, no sé qué. La gozadera. La gozadera. Esa está prohibida en este programa. Esa no me gusta. Mucha, pero despacito, no lo sé. A mí sí ya me tienen despacito. Despacito. La, 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 despacito. Pero hay que hacer que no. Pero a mí la, 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 esta, la de la bicicleta está un poquito y la de vente para acá también. Pero sabes que la bicicleta creo que es demasiado buena y tal vez por eso es que todavía la disfrutamos. Pero no, pero la sacan y la sacan y la vuelven a sacar otra vez. Es cierto que pasa con todos los éxitos, ¿no? Como My Heart Will Go On, ¿se acuerdan? Ah, no, para Titanic. Esa es la que está de Dios. Por más buena que sea. Esa cuál es. Esa es la que está más quemada también. Pero ¿saben quién tiene buena música y no está quemada para nada? Todos los Amigos de Colombia. A ver. Ellos ponen siempre la buena música, música, efecto de luces. Es que ¿sabes qué, Pedro? Te olvidás de la música. Exacto. Cuando vas y ves tamañas luces, tamañas pantallas, te olvidás de lo que está pasando allí. Gracias a Colombia. Estamos hablando de producciones Rogelio Félix, que siempre están apoyándonos a nosotros aquí en Viva de la Mañana con la discoteca rodante más espectacular de toda Guatemala. Si usted va a celebrar 15 años, bodas, bautizos, nacimientos, lo que sea, tiene que tenerlos en sus fiestas. Muy bien. ¿Te imaginan un nacimiento con la discoteca? En el 2017 agregue una discoteca a su fiesta y si quiere nosotros vamos incluidos, ¿por qué no? Si no tiene invitados, si no tiene amigos, si le cancelaron a último momento, nosotros vamos. Estamos todos a la fiesta y en especial hoy que es día de fiesta, estamos ya todos invitados, pero también unas queridas amigas de nuestra amiga Crista García que tienen estas palabras para ella. Hola, tita. Te quería desear un feliz cumpleaños. Sabes que te quiero muchísimo, que Dios te bendiga un montón. De verdad, hoy es otro día para darle gracias a Dios por la amistad que tenemos de hace ya casi 20 años. Sabes que contás conmigo para todo, que deseo que todos tus sueños siempre sean realidad y que puedas ir siendo la mujer tan luchadora y tan triunfadora que ha sido en todas las etapas de tu vida. Entonces, gozátela, come mucho pastel, hoy se vale. Y ya sabes que nuestra amistad siempre va a seguir y que te quiero del tamaño. Un abrazo. Feliz cumpleaños, tita Mary. Felicidades en estos 25 años. Hoy esa dieta se olvida a comer mucho pastel y que te la gozas al máximo y que seas siempre feliz. Yo sé que los dos espero que seas muchísimo más feliz. Te admiro, te quiero y te respeto. Y sabes que ocupas un gran espacio en mi corazón. Soy muy feliz de ser tu amiga mía. Te quiero muchísimo y que te la gozas al máximo a tus 25 años y un mega beso. Feliz cumpleaños, mi amiga linda. Te quiero muchísimo. Sabes que te adoro, que esta amistad es increíble para mí. Deseo que Dios te dé muchos años más de vida, te siga cumpliendo todos tus sueños y puedas seguir compartiendo contigo esta vida tan linda. Te mando un beso a ti, amiga. ¿Cuántas amigas, Crista? ¿Dónde las ha encontrado? ¿Dónde la vida le ha puesto a estas amigas? Algunas en el colegio, ahí justamente Mabel decía casi 20 años. En la universidad ahorita ya estábamos, ella a punto de su privado y de igual forma yo. O sea, seguimos siendo amigas de la vida y algunas otras que los certámenes de belleza me dejaron, el Miss Guatemala y grandes amistades, la verdad. Qué bonito, ¿verdad? Los amigos. Lo mejor de todo es que te lo estamos celebrando todos. Familia, amigos. Estar presentes acá, ¿eh? Qué bonito día. Y qué lindo cumplir el año del viernes. Mucha no es lo mejor. A la semana, lo cumplimos el lunes. Qué rico, ¿verdad? Cumplir el lunes, ¿verdad? O sea, es horrible. Un domingo también, los domingos no son aburridas. A mí el año pasado me tocó cumplir años un domingo. No importa. Cumplir años de salida. Un martes. Vengan a celebrar mi cumpleaños un martes a las 6 de la tarde. No importa. No es un martes como ningún otro, seguro. Mejor el viernes. Bueno, vamos a la pausa. A esta hora todavía queda mucho más. Viene la música con todo este escenario. Por supuesto. Y recuerde que hoy nos acompañan representantes de Bohemia Suburbana porque están cumpliendo 25 años de carrera artística desde el Jarro Café, zona viva de Guatemala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!